Doña Rosario Mi señora Rosario Hoy buenas noches Abrame usted su tienda Solo un momento Porque vengo cansado Desde muy lejos Y traigo el alma entera De sufrimiento No la demoro mucho Doña Rosario Mientras le vendo a pena Con agua ardiente Y me pongo un tabaco De esos baratos Y le cuento un poquito Sobre mi suerte Muchas gracias señora Volverme al verme Y dejar que le cuente Mi triste historia Vengo de mi otro trago Doña Rosario Vengo de mi otro trago Doña Rosario El primer aguardiente Me subo a gloria Desde entonces señora Voy por el mundo Bendiciendo a los seres Que no han querido Porque aquellos No saben Cómo es la vida Cuando se lleva Plena De odio Y olvido Ya le cuento Ya le cuento De mi historia Y sigo Mi marcha Pero de mi otro trago Y pone la cuenta Porque devolver pronto Otoño Otoño Y a Rosario Y quiero que os de siempre Me abra Su puerta